¡Wooow! En 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, ¿vale? Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo, bueno, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, desde mi 2, Eclipse, ya lleva más de 5.400 reviews, de las cuales solo un 33% son positivas, ¿vale? Y sí, el resto son negativas. Ahora, no vamos a hablar sobre, en plan, lo que nos gusta, lo que no. De hecho, ya hice un vídeo destacando más o menos lo que pensaba sobre el DLC, ¿vale? Eso sí, decidíos que pronto subiré un vídeo destacando lo bueno que tiene el DLC, que es algo que ha pasado bastante desapercibido debido a este tipo de temas, ¿no? A que mucha gente ha criticado precisamente la campaña principalmente, aunque no es lo único. El caso, vamos a la historia que nos trae hoy al vídeo, ¿vale? Y es esta de aquí, Liana Rupert, la Community Manager de Destiny 2, una de ellas, ¿no? Ha salido, bueno, básicamente ha tuiteado su opinión sobre las críticas que está recibiendo Destiny 2 Eclipse. No ha respondido precisamente a las críticas, más bien ha dicho lo siguiente, dice, Es interesante como el sistema de reviews de Steam básicamente cambia las cosas salvajemente, ¿no? Es decir, como igual empieza a tomar muchas reviews negativas y de repente se convierte en una bola de nieve, ¿no? Empieza a obtener incluso más, ¿vale? Y eso afecta a la gente que igual no conoce el DLC, ¿vale? Que quiere probarlo y que ve todas esas reviews negativas y que por esa razón ni siquiera la aprueba, ¿vale? Entonces, dice, ¿podemos terminar ya con la review bombing? Para quien no sepa, review bombing es un término, os lo he buscado aquí en Google para que lo entendáis. Entonces, el bombardeo de reseñas es un fenómeno de internet en el que grandes grupos de personas dejan opiniones negativas. Por lo general, van dirigidas a videojuegos, películas y otros productos en un intento de alterar la percepción que tienen los potenciales consumidores de dichos productos. Al fin y al cabo, también es como el objetivo de cualquier review, ¿no? Es dar la opinión y si a la gente no le ha gustado, pues no le ha gustado y también será por algo, ¿no? Ahí ya puedes ponerte a leer las opiniones de la gente. En cualquier caso, si el término, vale, ya os he explicado que básicamente es una especie de bola de nieve, ¿no? Que se forma cuando empiezan estas críticas en oleadas. Dice, esto básicamente, continuando con su tuit, dice, esto es como que hace que las críticas de verdad, ¿no? Y las críticas que ayudan, las críticas constructivas, quizás no sean tan escuchadas, ¿vale? Y dice que odia cubrir este tipo de historias de bombardeo de reviews, ¿vale? Porque como periodista, dice, no le gustaba cubrir este tipo de historias, es una situación de mierda, dice, y se siente mal. Dice, es importante notar que está hablando de este modo intencionalmente, ¿vale? Destaca el hecho de que trabajaba como periodista actualmente. Y dice que pillemos un vaso de agua fría y que pasemos un jueves chill y felices. Amigos, ya casi llegamos al fin. Sí, y bueno, después destaca, por cierto, que las reviews negativas no son lo mismo que el bombardeo de reviews en Steam, que es totalmente distinto. El caso no es que responda precisamente a ninguna de las críticas. Uno de los usuarios, DC, le dice que principalmente fue bombardeada, ¿vale? A reviews por la experiencia inicial de la campaña, la narrativa, ¿vale? Que era una de las cosas principales por la que la gente fue a obtener esta expansión. Básicamente dejó insatisfecha a muchos jugadores, ¿no? En cualquier caso, dice que los cambios de calidad de vida ahora mismo son de lo mejor, ¿vale? Y espera que continúe así, que continúe mejorando Destiny. Y cómo no, ¿vale? Yo igual. El caso, hay que destacar también que muchos de esos cambios de calidad de vida no tienen nada que ver con el DLC, ¿vale? Y que era una actualización separada. El caso, Liana respondió y dijo que están al tanto de eso, ¿vale? Es decir, de las reviews sobre la campaña, precisamente. Y también, sin venir a cuento, incluye que hay grupos de gente que odia a cierto personaje, ¿vale? Haciendo referencia a Nimbus, ¿vale? Al hecho de que es non-binary, no binario, ¿vale? Y personalmente no creo que esa sea una de las grandes razones por las cuales esta expansión ha recibido críticas, ¿vale? Incluso MyNameIsVive dejó las cosas claras. De hecho, todo el mundo, me parece. No hay ningún youtuber que no haya dejado su opinión sobre el juego. Y el hecho de que hay muchas cosas que parece que hicieron con prisas, ¿vale? Se filtró, de hecho, que esta expansión la hicieron de relleno y que no pensaban que existiera. Básicamente la hicieron de la nada. Y eso explicaría muchos de los vacíos que hay en la historia, en la narrativa y otra serie de cosas que parece que hicieron con prisas. El caso es que destaca eso. Dice que hay muchos componentes, ¿vale? Que no es la única razón, ¿no? Por la que están cabreados con el DLC. El caso es que no parece aceptar precisamente lo de la campaña. Es decir, saca ese otro tema de que odian al personaje por ser no binario y demás. Y, como digo, creo que habría que leer esas reviews antes de decir eso. Porque es que puedes irte a leer reviews o escuchar o leer las mismas de los comentarios que me dejáis vosotros. Y ver que ese no es un problema para nadie. Yo no he visto a nadie que se queje precisamente de eso, ¿sabes? Y seguro que lo habrá. ¿Vale? Pero mezclar todas esas críticas, que de nuevo son críticas, ¿vale? Muchas de ellas constructivas también porque es que nos gusta el juego, ¿vale? Y si opinamos que algo no nos ha gustado, pues no nos ha gustado y queremos algo mejor y ya está. ¿Vale? El caso es que básicamente parece meterlas a todas ahí, ¿vale? En una especie de bombardeo de reviews y de críticas a ese tipo de personajes y demás. Y no parecen aceptar la verdadera razón por la que mucha gente ha criticado el DLC, que es la campaña, entre otras cosas. Así, puestos a esto, ahora vamos a pasar por otro par de comentarios, pero quiero destacar esto que veis. Aquí tenemos Shadowkeep, ¿vale? Otra de las expansiones que fueron bastante más criticadas, menos que esta, por cierto. El caso es que esta costaba 30 dólares, 20 dólares menos que Destiny 2 Eclipse. Esta trajo dos asaltos, trajo la mazmorra, foso de la herejía, trajo la incursión, jardín de la salvación, la luna, ¿vale? Que es una destinación anterior, ¿no? De Destiny 1, pero la trajeron de vuelta remasterizada. Ahí tenemos cuatro sectores perdidos, tres mapas de Grisol, de hecho no completan tan nuevos, ¿no? Eran dos de Destiny 1 y uno nuevo, ¿no? El caso es que trajo todo eso, ¿vale? Algo de historia. Y en cuanto a historia, por ejemplo, no tenía modo legendario ni nada, pero estamos hablando de una expansión de 30 dólares, ¿vale? Comprada con la de Life of the Eclipse, ¿vale? Que no trajo mazmorra. Y bueno, podéis hacer un poco la comparación, ¿vale? Y si la comparamos con algo más reciente, como Beyond Light, por ejemplo, ¿vale? Que también trajo una nueva subclase, trajo una nueva destinación, trajo una nueva campaña que no estuvo mal, ¿no? Trajo un montón de contenido, trajo la incursión cripta de la piedra profunda y esa era más barata que Destiny 2 Eclipse. La narrativa estaba mejor preparada y por lo general, ¿sabes? No fue algo que fuera tan criticado, de hecho, fue por lo general mucho más positivo debido al estado en el que estaba el juego en aquel momento, ¿vale? Fue la segunda expansión que hizo Bungie después de separarse de Activision y ahí se notó un poco más las mejoras en ciertos aspectos del juego. Y luego, por parte de los jugadores que juegan principalmente Crisol, el PvP, y es una gran cantidad de gente a la que le interesa mucho el PvP, pues es sin tener algo abandonados. Este año vamos a tener tres nuevos mapas, ¿vale? Y ninguno de ellos ha llegado todavía, ¿vale? Van a regresar dos de los anteriores que ya teníamos. Os recuerdo, por cierto, que retiraron más de 12 mapas de PvP en plan, porque así podríamos estar jugándolos ahora y estaría todo bastante mejor en el PvP en plan. Habría variedad al menos. El caso es que los retiraron y van a traer de vuelta dos de esos, Meltdown y Ciudadela. Y también un nuevo mapa van a hacer para la próxima temporada, de hecho la siguiente temporada 22, que será en el Dominio Vex. En fin, para los de Crisol, que digo yo que es una gran cantidad de gente que juega Crisol, principalmente Crisol. O sea, mucho PvE, ¿no? También, pero sí, el PvP es importante. El caso es que se sienten muy abandonados y eso también quizás es otra de las razones por las que se siente tan vacío Lightform. Bueno, si comparamos la cantidad de exóticos, lo mismo, ¿vale? Mucha gente ha dicho que, bueno, la subclase está increíble y 100%, como os digo, hay muchas cosas buenas. La subclase es increíble, la mejor subclase que he probado y es realmente divertido jugar con esta subclase. El caso es que el resto de cosas, ¿vale? Por ejemplo, las armas son re-skins, que por cierto, no me importa tanto las armas legendarias que sean re-skins. Ya a estas alturas, ya muchas de esas ni siquiera las vamos a usar, a menos que sean tremendos god rolls. El caso es que las aventuras exóticas, que es algo de lo que destacan, pues Shao Kip también tuvo buenas aventuras exóticas, como la de Xenófago, ¿vale? Fueron 30 dólares aquella expansión. Por lo general trajo menos exóticos que si lo compramos con la Reina Bruja, ¿vale? Del año pasado, que fue más barata. Beyond Light, que fue más barato también, trajo una nueva subclase también, en fin. Si hacemos ese tipo de comparaciones que no tienen nada que ver con la narrativa de la historia de la campaña, hablando de la cantidad de contenido y demás, pues también se nota, ¿vale? Y si luego nos ponemos a separar los cambios de calidad de vida, las mejoras que han venido esta temporada, que son gratis para todos, y luego lo que es el DLC en sí, si lo separamos de la temporada además, pues la verdad que por lo general no es el mejor que han hecho, definitivamente. Así que no es que lo vaya a criticar más, simplemente quería destacar esos hechos, ¿vale? Que son al margen de lo que viene a ser la narrativa de la campaña. Y decir también que creo que Bungie tendría que responder a este tipo de cosas, ¿vale? Comunicarse un poco más, ¿vale? En lugar de decir que están lloviendo críticas, que están bombardeando críticas, y que tiene que ver con los personajes, ¿sabes? Sí, ¿sabes? En plan, hablemos bien las cosas, sentémonos tranquilos y hablemos bien las cosas. Este otro usuario, Joe Morray, por ejemplo, mencionó eso, el vacío del contenido para PvP, ¿vale? En mapas, el reward de competitivo, ¿vale? Y otra serie de cosas para los jugadores PvP, ¿vale? Dice que se sienten como invisibles en el juego. Ese tipo de jugadores, ¿vale? Destaca también que la campaña fue normalita, ¿vale? Y eso es una review bastante neutral. Luego también dice que, bueno, usar atadura fue divertido, ¿vale? Los tormentos también fueron una buena edición, ¿vale? Hubieron cosas buenas, como os doy pronto trataré hacer un vídeo destacando solamente eso. El caso es que también continúa diciendo que disfruto la pelea contra el jefe. La narrativa no era lo mejor, ¿vale? Y siente que básicamente la puntuación de IGN que les dieron, la final, ¿vale? La ya confirmada D6 es apropiada, ¿vale? Y Liana responde hablando completamente de un tema distinto, ¿vale? Dice también específicamente hablando sobre Steam, ¿vale? Review bombing no va sobre... O sea, no significa reviews negativas. El caso es que no tiene nada que ver con lo que le acaba de comentar este usuario. Este usuario ha hablado del vacío de contenido para PvP, el vacío de mapas, ¿vale? Ha hablado sobre la campaña, ha hablado sobre la batalla del jefe, la narrativa, la puntuación de IGN. Y Liana responde hablando sobre que esto es específico de Steam y review bombing no tiene que ver con reviews negativas. No sé a qué viene esa respuesta, no tiene nada que ver con lo que le ha comentado Joe. En fin, creo que tienen que mejorar un poco la comunicación y a responder a estos temas. Actualmente es una preocupación para la comunidad. No lo que ha pasado con la iPhone, no las críticas, sino la forma en la que Bungie está respondiendo a esto, la forma en la que se está comunicando con la gente, ¿vale? Ya visteis que silenció los dos últimos vídeos que subieron en su canal de YouTube, no podéis comentar ahí. También silenciaron varios tweets. Muchos, bueno, la razón, por cierto, es que hay mucha gente realmente tóxica que ha hecho amenazas de muerte y comentarios realmente horribles que lógicamente no son tolerables, ¿vale? Para nada, no tienen lugar ni en internet ni en ninguna otra parte. El caso es que eso también ha silenciado al resto de la comunidad que está tratando de dar apoyo constructivo y también los han encerrado a todos ahí en esa categoría, ¿vale? Es decir, se están tomando muchas de estas críticas como ataques al personaje Nimbus, por ejemplo, o como ataques tóxicos a los desarrolladores, ¿vale? Y básicamente tu opinión, que puede ser una opinión perfectamente válida y constructiva y con las mejores intenciones posibles, no está siendo escuchada y la están metiendo en el mismo saco de mierda. Básicamente, porque sí, o sea, no compares una opinión constructiva con una mierda de comentario tóxico, ¿sabes? El caso es que lo están haciendo, lo están metiendo todo en el mismo saco por lo que parece, ¿sabes? Hasta que Bungie no lance un artículo, ¿vale? Un statement que nos responda a todas estas cosas de verdad, a la crítica constructiva principalmente, ¿vale? Porque a los tóxicos ya los han respondido y ya, de hecho, nos han bloqueado a todos la opción de hablar, ¿vale? A través de los tuits que han lanzado, algunos de ellos, y de los últimos vídeos donde no podemos comentar. Así que si no vamos a poder hablar, nos gustaría al menos una respuesta. Hablando, como os digo, de las opiniones constructivas. Esa es mi opinión, ¿vale? Como os digo, de hecho, Destiny diría que está bastante bien. O sea, he jugado más Destiny actualmente en las últimas semanas que creo que en ningún otro momento en Destiny 2 en general, ¿sabes? Quizás la razón no tiene nada que ver con el DLC, o quizás sí, me lo estoy pasando genial con la atadura y como os digo, pronto trataré de reunir todo eso que me ha gustado del DLC en un vídeo. El caso es que hay muchas cosas del juego que están bien, ¿vale? Y mucha de la atención se la está llevando este tipo de críticas y también el hecho de que Bungie está callado respecto a esto, ¿vale? Bueno, lo único que está diciendo es que hay un montón de tóxicos y demás, pero no está haciéndole caso a la comunidad que se preocupa por el juego, ¿vale? A esas críticas constructivas. Así que creo que es uno de los puntos más importantes. Así que, de nuevo, esa es la actualización de hoy, ¿vale? Ya veis, parece que la comunicación no es que esté mejorando, pero os mantendría informados. Decidme vosotros lo que pensáis. Creo que es realmente importante que Bungie empiece a responder a la parte de la comunidad que se preocupa por el juego que están desarrollando, ¿vale? Y a esas críticas constructivas. Creo que es súper importante. Decidme vosotros, si lo veis así, qué opináis abajo en los comentarios, pero por ahora nos despedimos. Como os digo, pronto intentaré hacer ese vídeo reuniendo lo bueno y lo que me ha gustado del DLC, que tampoco es poco, ¿vale? No es poco. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, ves a verlo. Adiós. 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 Gracias.